Después de dos semanas de merecidas vacaciones de invierno, la mayoría de los niños de nuestro país entraron esta semana a clase nuevamente a retomar la rutina escolar y cumplir con horarios y rutinas típicas del periodo escolar. Según algunos psicólogos, este cambio de rutina de algunos niños llega a producir inapetencia, irritabilidad, dificultades para dormir y somnolencia durante el día. Para evitarlo hay que hacer la adaptación de manera gradual y empezar al menos una semana antes. La actitud positiva que tengan los padres frente al ingreso a clase es fundamental. Esto debe mostrarse no solo en el ámbito, sino también en el de sus propios trabajos. Los niños y adolescentes absorben de nuestro la mirada frente a la vida, situaciones de cambio y mucho más. Si ellos también están ansiosos por los gastos, vuelta al trabajo, transmitirán esto a sus hijos. Bueno, yo creo que lo que más interesa en estos momentos a todos los que somos papás es el tema de la motivación. Tú sabes que las vacaciones a veces los chicos descansan, la hacen bien, lo necesitan. Pero el tema que también hay que hablar con ellos es dejarles muy claro que era un periodo, que no pueden continuar con ese día que muchas veces ellos ponían a disponer de lo que a ellos más les gustaba. Por lo tanto, tú sabes, cuando uno está en clase es importante recargarle y dejarle muy claro que, bueno, las reglas. Es decir, a la hora que tú vas a estudiar, siempre recomendarle primero lo estudias por el juego. Para evitar que el regreso a vacaciones sea percibido por parte del niño como un cambio brusco de rutina, con una imposición violenta de acostarse temprano, es aconsejable prepararlos gradualmente e ir por día adelantando el horario de dormir hasta llegar a lo adecuado. Otro de los temas que también le va a generar muchos conflictos y debe estar generando tiene que ver con el dormir. Tú sabes que cuando uno está de vacaciones como que duerme más de día que de noche. Por lo tanto, el tema del insomnio es importante en los primeros días que sí se acuesten, por lo menos media a una hora antes, para que ellos puedan tener y lograr el tiempo necesario del dormir. Otra de las situaciones que también aparece es el tema de la alimentación. Tú sabes que cuando uno está de vacaciones, como que los horarios son más flexibles y como que comes cualquier cosa. Por lo tanto, en este periodo justamente cambia la dieta, cambia el dormir y cambian los tiempos de juego. Por lo tanto, los padres ahí tienen el compromiso de darle a conocer. Primero, háblalo lo más correcto posible. Mira, hija, hijo, esto es lo que vas a hacer. Recuerda que ahora empezaron las clases. Cabe aconsejar a los padres que acompañen a sus hijos en esta vuelta al colegio de manera de no alterar el aprendizaje y la forma de relacionarse con la rutina escolar.